Hola chicos, ¿cómo están? Me acabo de enterar que ha salido un nuevo trailer de la película de Dragon Ball Super Broly Y no he esperado más para bañarme rapidito y venir aquí a hacer mi video reacción De hecho, como pueden ver estoy todo despeinado, así que disculparán También cabe aclarar que no esperen ver nada del otro mundo Estas reacciones las hago porque ustedes me las piden Además de que soy poco expresivo De hecho, este zapato que ven aquí tiene mucho mejor carisma que yo O sea, si tú tienes una cita, ¿con quién preferirías ir? Con este zapato conmigo Creo que el zapato gana, ¿verdad? Por goleada Pero bueno, ese es el punto que quería destacar aquí Bueno, ahora sin más relleno, vamos directo al meollo del asunto Vamos a ver el nuevo trailer de la película de Dragon Ball Super Broly Antes de comenzar, de verdad, no sé por qué la gente pone tremendo spoiler en la miniatura Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a verlo, vamos a verlo, a ver de qué se trata Se subió hace 7 horas recién y yo recién voy a reaccionar ¡Ah! Las fuerzas de preciera y ginyu ¡Oh! 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 ¡Puedo! ¡Oh! 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 ¡Bardak, papu! ¡Bardak! ¡Los tres nacieron juntos, loco! ¡No me jodas! ¡No me jodas con que los tres nacieron juntos! ¡No me jodas con que los tres nacieron juntos! Algo que no he entendido por qué Freezer no usa su armadura, loco Ahí está Jine y Bardak Tal y como Dragon Ball Minus, papu, se veía venir ya Estaba cantadísimo Por alguna razón, Freezer no usa su armadura, loco Eso es un gran cambio Con respecto a la película de Bardak What the fuck, papu, que genial, loco Está chévere Ahora vamos a tratar de analizarlo fotograma por fotograma Para ver qué conclusiones podemos sacar, loco De verdad Está increíble En las primeras escenas podemos ver que en realidad Yo había al principio pensé que eran varias naves de Freezer Pero no, es solo la nave de Freezer O mejor dicho, la nave de su padre Y alrededor ya hay naves pequeñitas Que bien podrían ser de sus soldados, de sus subordinados Y este evidentemente es el castillo del rey Vegeta, loco Al parecer King Cole, el padre de Freezer Y eso usó dicho, se dirigían al castillo del rey O sea, al rey Vegeta, loco Porque esa es la estructura del castillo del rey Vegeta Sí, efectivamente, ese es el castillo del rey Vegeta No me había percatado la primera, la verdad En nuestro plano también podemos ver a los soldados de Freezer Ahí está Sarbondo, Doria Incluso aquí están uno de los soldados que atacó a Gohan y a Krillin Cuando estos apenas habían llegado a Namekusein, loco Se ve al fondo, creo que es Jis Y como vemos que incluso hasta las fuerzas especiales Se dirigieron al castillo del rey Vegeta Vemos la clásica postura de las fuerzas especiales Ginyu Recordemos que en ese tiempo las fuerzas especiales Ginyu Eran una cosa de locos Era el escuadrón supremo del emperador, loco O sea, nadie se atrevía a desafiarlos Incluso son muchísimo más poderosos que el rey Vegeta Y que todos los Saiyajins Creo que ellos solitos en esa línea de tiempo Ellos solos podrían exterminar a todos los Saiyajins Increíble, aquí está una toma más panorámica De Freezer frente a todos los soldados Saiyajins, loco Ahí podemos ver a todos Todos tienen el cabello negro Tal como dijo Vegeta Los Saiyajins de raza pura tienen el cabello negro Por ahí veo un calvo, loco Ese se parece Voy a hacer un acercamiento Ese se parece mucho al compañero de Bardak, loco El que apareció en la película del 93, creo, ¿verdad? Se parece muchísimo Ese también se parece a Tom, loco Al compañero de Bardak Al que tenía el pañoleto en el brazo Increíble, loco Esta escena es increíble Todos de rodillas ante el emperador Que curiosamente no tiene la armadura, loco Ese es un gran detalle, o sea En el manga de Dragon Ball Vinos Freezer sí traía la armadura Y me sorprende que en este momento no la traiga Oh my god Encantado de conocerlos, dice Freezer Ah, ya veo Al parecer Freezer aún no era el emperador de todos, ¿sabes? Recién conoció a los Saiyajins Eso es una gran sorpresa, loco Que Freezer recién se dirigió a ese planeta Para conocer a los Saiyajins Teníamos entendido que Freezer era el emperador Desde siempre fue el emperador Pero al parecer Aquí, este, su padre Ya le está otorgando el trono Y al parecer fueron de visita Al planeta Vegeta Al visitar a todos sus soldados Esa es una revelación que Wow, loco Wow Los Saiyajins deben someterse Y podemos ver otro plano Al rey Vegeta, loco Increíble Sí, creo que definitivamente King Cole le pasa el trono A su hijo Freezer Ahí podemos ver como El mismo rey Vegeta Se arrodilla Por el temor que le tiene a estos Todos los Saiyajins se arrodilla Creo que es una escena cortada No creo que esta escena Va antes que la anterior, creo Vamos a conocer el origen De los tres guerreros Saiyajins Kakaroto El guerrero de clase baja Sigue en la cápsula de la enfermería Ahí podemos ver a Bardak Papu Bardak Ahí está su compañero Bardak Con la armadura Saiyajin, loco Pero es una armadura un poco diferente No es triangular Es como rectangular La armadura Saiyajin de Bardak Y sigue manteniendo ese detalle De la cicatriz, loco Que genial, loco Al menos eso le guardaron el respeto Porque en el manga Recordemos que en el manga De Akira Trillama Bardak si tenía esa cicatriz Así que esa cicatriz Es canónica Aquí podemos ver otro plano De Rey Vegeta Creo Sí, pero se ve un poco extraño Loco Pero bueno Al parecer Los Saiyajins Tenían la costumbre De usar falditas Porque incluso este También lo está usando Incluso tiene como extensiones Como de mono Y dice Mi increíble hijo Ahí está el príncipe Loco Goku y Vegeta Nacieron el mismo día Qué raro O nacieron el mismo día O compartieron cuna Creo que es eso Creo que Goku Es un poco menor que Vegeta Si más no recuerdo Esta escena es igual A la película del 98 Donde Paragas Le va a rogar Al Rey Vegeta Que por favor Deje con vida a Broly Y creo que al final Este Los termina desterrando A ambos Aquí podemos ver Otro plano del trono Del Rey Vegeta Loco Increíble No sé por alguna razón El Rey Vegeta Tiene como una silueta De mono Me recuerda mucho Al planeta A la película Del planeta Los simios Pero ahí podemos ver Varios Saiyajins De todos los colores Y sabores Por decirlo así Está increíble Qué increíble Qué nivel de detalle Hablando un poquito De animación Y calidad de dibujo Es fascinante Broly El guerrero expulsado Dice El guerrero más poderoso Del universo Algo que he notado Es que conservan La misma voz De Masako Nozawa La actriz que da vida A Goku Sigue siendo la misma Que da vida Varda Que increíble Pero el color de Freezer Es rosado Loco No se supone que Freezer Esta parte de Freezer Es blanco Es el único detalle Que no le encuentro Un poco de sentido Como que parece que el personaje Estaba muy maduro ¿Verdad? Como que quiere dar Esa apariencia Pero eso Es bastante extraño De verdad Es bastante extraño Ver a Freezer así Todo rosadito Loco Parece como si recién Hubiera nacido O acaso será una señal De eso ¿No? De que Freezer Recién acaba de nacer ¿Quién sabe? A lo mejor todos nacieron Al mismo día No lo sé ¿Y quién sabe cómo nace La raza de Freezer? A lo mejor King Cole Sacó un huevo por la boca Y ahí está Freezer Loco La verdad no lo sé Pero llama mucho la atención Que el cuerpo de Freezer Incluso la cara Sea todo rosado Ah y ahí podemos ver A Ginny Papu De verdad Ojalá y nos cuenten Completito La historia de Ginny Y Bardak Loco Desde el principio Desde cómo se conocieron De cómo tuvieron a Kakarotu Y los demás Loco Porque si solo presentan Este plano Olvídate que los personajes Van a pasar así nomás No serán personajes extrañables Pero aún así Wow loco La historia de Dragon Ball Ha cambiado Loco Ya la película del 93 La del padre de Goku Ya no forma parte del canon Es una verdadera lástima Pero la verdad Estoy muy emocionado Por esta película Que cambia Da un giro increíble A todo lo que conocíamos Incluso hasta Goku Estaba llorando O sea que si lo recordaba Eso quiere decir Goku se tenía memoria Pero al momento De golpearse la cabeza Evidentemente la perdió Incluso olvidó a sus padres O sea olvidó El rostro de sus padres Increíble Es mi teoría No estoy diciendo Que sea algo seguro Y ahí podemos ver La épica imagen De Dragon Ball Minus Que muchos decían Que no era canon Pues ya oficialmente Creo que ya es más que evidente Que es canónico Papu Podemos ver Vegeta Seguramente en otro planeta Conquistando Más planetas Mejor dicho Y su armadura tradicional Saiyajin Broly fue desterrado Definitivamente Quién sabe a qué planeta fue Mientras que Freezer Decidió destruir El planeta Vegeta Creo que es el planeta Vegeta Loco No parece el planeta Vegeta Porque el planeta Vegeta Es rojo Este planeta es como verde Si este planeta es como un poco verde a su lado Que yo sepa El planeta Vegeta es rojo Pero bueno La verdad es que esas imágenes No son del todo canónicos Las imágenes que se ven Que se vieron en el anime No son canónicos Así que Yo digo Según mi teoría Que este no es el planeta Vegeta Debe ser un planeta X Que Freezer decidió destruir Porque si Porque le dio la gana Además de que Freezer está muy maduro E insisto Que en Dragon Ball Minus Freezer tenía su armadura Y aquí no la tiene Al momento de destruir este planeta No la tiene Creo que la destrucción del planeta Vegeta Sucede un poco más adelante Así que me temo Que este no es el planeta Vegeta Creo yo Me puedo equivocar Como puede que esté En lo correcto Y la escena final Se vuelven a reencontrar todos Próximamente Se hablan cines Y bueno chicos Eso fue mi reacción Y mi pequeño análisis Espero los hayan disfrutado La verdad estoy muy hypeado La verdad quiero Quiero ver ya esta película Quiero conocer un poco más De la historia Y nada chicos Si les gustó el video Se agradece inmensamente Por el otro like Nivel Dios Azul Suscríbete para más videos así Y comparte el video Con todos los fans de Dragon Ball Si nos vemos en Facebook Y Twitter Por un contacto más directo Muchas gracias Y hasta la próxima Like para sortear ese zapato